Hola familia y bienvenidos al final de la cuarta temporada de Good News Network. Mi nombre es Danilo Bataglin y yo soy Carolina Bataglin y informamos desde Bogotá, Colombia. Es un honor compartir con ustedes las poderosas obras de Dios presenciadas estos últimos dos meses en nuestro movimiento mundial de iglesias. En el episodio de hoy repasaremos los meses de junio y julio, comenzando con las siempre inspiradoras conferencias de misiones que se celebrarán en junio, y seguiremos con el momento Mercy, un día en la vida de Mariah, y luego finalmente cerraremos con buenas noticias de todo el mundo. Comenzando en el sector mundial Passive Green en Manila, Filipinas, los discípulos organizaron la conferencia de misiones titulada Agua Viva, del 7 al 9 de junio. Cientos de discípulos visitantes de todo el mundo pudieran escuchar preicas inspiradoras de los líderes del sector mundial, entre muchos otros discípulos ejemplares. Comenzando el fin de semana celebrando con alegría el noveno aniversario de la iglesia de Manila. Dos puntos destacados de la conferencia fueron, el destacado día de Mercy, donde los discípulos acudieron a dos escuelas diferentes e enfocados en proporcionar útiles a los estudiantes de la primaria. Y el segundo punto destacado fue la fiesta del reino, con puestos de helados, un concurso de los mejores trajes y un espectáculo variado de canciones y bailes. La fiesta recordaba cualquier celebración filipina clásica. Y para colmo de la conferencia, los discípulos dieron la bienvenida a varios nuevos hermanos y hermanas de la familia en el sudeste asiático y enviaron oficialmente al equipo misionero de Cavite, liderado por Efraín y Cristina Duldulao. También enviaron a Clifford y Jazza Blin para liderar Phnom Penh. Y ese mismo fin de semana, el otro lado del mundo, se celebró la Conferencia de Liderazgo de África Francesa. Lleno del Espíritu, el líder del sector mundial africano, Dr. Andrew Smelly, predicó un sermón conmovedor, llamando a todos a ser liberados del pecado y de la esclavitud mental y espiritual. Los discípulos presenciaron los nombramientos de Wenceslas y Gloria Atet como evangelista y líder del Ministerio de Mujeres y Anderson Amani como evangelista en el reino de Dios. Y finalmente, al concluir el servicio de domingo, que contó con una asistencia total de 1,345 almas, incluidas 20 adiciones, 18 bautismos y 2 restauraciones, fue la despedida del valiente equipo misionero de Lomé, Togo, dirigido por De Blais Amizan y Prisca Gapzou. Por favor, oremos también por el servicio inaugural de Lomé, que será el 6 de septiembre, así como el servicio inaugural de Maputo, Mozambique, este fin de semana. Y pasando a África Occidental, la Iglesia de Lagos, Nigeria, dirigida por Bolaji y Shinier Akinfenwa, organizó la Conferencia de Liderazgo de África Occidental, titulada Dios es Capaz, que comenzó el 28 de junio. Y tal como se esperaba, fue un fin de semana lleno de adoración emocionante, dulce comunión y, por supuesto, excelente predicación. Los Ismelis, junto con Aníkdenis Bordieri, nuestros líderes del sector mundial de Mercy y todos los discípulos presentes, celebraron el impacto que Mercy ha tenido en Lagos a través de la Escuela Mercy. Además, los participantes de la conferencia tuvieron la oportunidad de viajar dos horas a surreste de Lagos hasta Badagrí, una ciudad que fue importante puerto de esclavos para la trata transatlántica de esclavos durante 100 años. ¡Qué oportunidad! Y para cerrar, Dios también les dio dos bautismos gloriosos. Por favor, manténgalos aquí enfermas en sus oraciones, mientras continúan levantando líderes para hacer crecer la Iglesia a 500 personas. Muchas gracias y felicitaciones a todos nuestros coordinadores y trabajadores de conferencias por su dedicación para hacer que estas conferencias sean tan espectaculares. Y ahora, el momento Mercy. Todo el mundo ama a un héroe. Creo que hay un héroe en todos nosotros. Eso nos mantiene honestos. nos da fuerza. Nos hace nobles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.